Si que dice mi gente latina, los estamos invitando al primer saltamen de belleza aquí en la ciudad de Beckerfield. Esto se llevará a cabo el día 18 de octubre del 2009 en Los Amigos Swatnick. Los invitamos y esperamos su asistencia, no falte. Señorita Beckerfield 2009, invita a Los Amigos Swatnick. Los Amigos Swatnick.